... Tras la victoria de Urtubey acá en Salta, se pasió por los medios nacionales, definiéndolo como un cachivacho usted, y ayer dijo que le daba pena la candidatura de Gustavo Sáenz, porque usaba como trampolín para algo personal. ¿Qué dice de él? No, lo primero, que se quede tranquilo, Juan, que el 11 de diciembre, cuando tengamos la responsabilidad de gobernar la Argentina, por tener un salteño en la fórmula, vamos a hacer mucho por Salta. Públicamente me dijo una cosa, en privado me dijo otra, me pidió disculpas por lo de cachivache, que había dicho en la campaña, en la cena del CIPEC. Yo me quedo con lo que me dijo, voy a creer que lo que dice en campaña lo dice porque se le calienta el pico, pero después sigue conservando esa relación y esa amistad que hace que cada vez que venga a Buenos Aires o llame o busque juntarse. ¡Gracias! ¡Gracias!